¿Otra que se te escapa? ¿Qué? Necesito que me soluciones una duda. Sé que la otra noche estuviste en casa de Rosario. ¿No te molestes en negarlo porque ya me lo ha contado? No quiero nada con ella. ¿Y entonces a qué fuiste? A decírselo. Te presentas de madrugada en casa de una mujer que tiene novio a decirle que no quieres nada con ella. Me di cuenta esa noche. ¿Esa noche? ¿Y antes qué querías con ella? No te preocupes, siempre paso de mí. Tengo que irme. No he acabado contigo. ¿Estaba ella allí? ¿Cuando llegaste a casa estaba Rosario? Sí, estaba en casa. ¿Estás seguro? Claro que sí, la desperté. No vuelvas a acercarte a ella nunca más, ¿me entiendes? Nunca más. Suena allí. Seguro.